Entonces, regresó porque nosotros queremos la conciliación y queremos que el gobierno esté al servicio de todos, que no sean gobiernos de una sola parte. Entonces, usted todo esto se ha venido entendiendo. De todas maneras, quedan asuntos pendientes. Hay una demanda de un supuesto dinero, digo, supuesto no porque, diga yo, que es un invento, sino que hay que esperar a que se demuestre. Dicen los abogados, no usan la palabra supuesto, sino presunto, entrega de recursos de la empresa que era para los trabajadores, un 5 por ciento que se reclama, está en el Poder Judicial, en el caso, pero se atiza y no se logra la reconciliación porque no ha habido diálogo y ojalá y el secretario de Gobernación, Adán, hable con el senador Napoleón, le voy a pedir eso, y con Germán Larrea y que ya cuando hable con los dos y se busquen opciones, alternativas, que con voluntad te llegara a un acuerdo, todo en beneficio de los trabajadores, en beneficio de la gente de Cananea y también de que haya paz, tranquilidad, armonía, progreso, justicia, entonces, voy a decir, Adán, que les inviten, los invita a desayunar, unos tamales de chipilín, unos chanchamitos, chocolate y si es, este, rocío, ese chocolate que se creó para que, este, no, según Carmen Aristegui, este, no, fue que el Sembrando Vida, se sembraba cacao para que la empresa que fabrica el chocolate rocío tuviese materia prima, pero es muy bueno el chocolate, ahora que hay frío, chocolate con pan.